Mucho arte, mucho folclor y mucho esfuerzo. Todo esto se verá reflejado en el tercer Festival Nacional de Folclor Somos Costa Rica. La actividad es organizada por Liverpool Danza Artística y se llevará a cabo este sábado 1 de julio en el gimnasio Liceo Fernando Bolio de Palmares en Pérez Celedón a partir de las 5 y media de la tarde. Este año son 100% nacionales, tenemos 5 agrupaciones invitadas, dos que vienen de Cartago, Heredia, Punta Arenas, Alajuela y tenemos dos agrupaciones propias aquí de Pérez. En total hablamos de 7 agrupaciones que nos estarán acompañando, que nos estarán deleitarando con su talento y lo principal, ¿verdad? Para el disfrute de las familias en un sábado algo diferente, ¿verdad? Para poder ir a mirar, ver las puestas en escena y el trabajo que todos hacemos, ¿verdad? Porque estos son sacrificios que hacemos para poder llevar 20 minutos, 15 minutos, que conlleva a muchísimos meses de trabajo. Serán tres horas cargadas de entretenimiento. Los grupos participantes son Liverpool Danza Artística, Colectivo Folclórico Cantarana, Pabru Danza Regionales Costaricenses, Agrupación Folclórica Arru, Senderos de Nuestra Tierra, Compañía Folclórica Sueños y Semillas, Añoranza Zancaleña y Grupo Folclórico Iriria. Tenemos al Grupo Folclórico Iriria, ellos son estudiantes universitarios, en su mayoría de la universidad de la UNED, principalmente las a tal distancia, jóvenes que estudian y sacan su ratito, ¿verdad? Para poder llevar este arte. Tenemos a las chicas de Arru, las chicas del Grupo Folclórico Arru, ellas nos estarán acompañando ya por el tercer año en esta edición, entonces son las dos agrupaciones que nos estarán acompañando, más nosotros, ¿verdad?, como anfitriones de todo este evento, presentando todo el trabajo que hemos conllevado todos estos meses de formación. Como parte de la actividad, esperan recolectar 50 kilos de alimentos para perritos, los cuales serán donados a casas cunas. Hemos colaborado ya por tres años en tres ediciones, y este año no puede ser la excepción, a diferencia de los años anteriores, este año le corresponde a esos perritos o a esos animalitos, ¿verdad?, que sabemos que están, tal vez no en un estado de abandono, pero que sí muchas personas se han hecho cargo, diferentes casas cunas, personas con gran corazón, que andan rescatando a estos animales que no tienen nada que comer. Recuerdo una de las entrevistas que hice a una persona que vi dándole alimento a uno de los comederos del centro, ellos me comentaban, aquí muchos perritos vienen porque saben que hay comida, pero a veces no la hay. Entonces, el fin social que tenemos este año es poder colaborar con esas casas cunas, poder llenar algunos comederos aquí en San Isidro del General. Liverpool Danza Artística tiene cinco años de creado, y lo conforman casi 90 personas desde los cinco años en adelante, entre la sede principal y la otra que se abrió recientemente en San Rafael de Platanares. Bueno, Liverpool nace en el 2018, propiamente nació en el Liceo Fernando Bolio Jiménez, de hecho, para nosotros tiene como ese destello, verdad, mágico de volver otra vez al lugar donde nacimos, porque nacimos en el 2018, ya con el tiempo se quiso formar el proyecto de una manera más independiente, y es así como realmente nacemos, nos independizamos. Aquí lo principal son los padres de familia, verdad, que se vuelven el pilar fundamental para nosotros, se vuelven este sostén que es el que hace que se puedan cumplir los proyectos. El grupo tiene niños y jóvenes y pronto esperan tener adultos, además comenzaron a trabajar en otros ritmos aparte del folclor. Y como siempre lo hemos dicho, es el festival de folclor más grande que tiene Pérez Celedón, y es aquí donde queremos invitar, verdad, al público en general que nos puedan visitar, y fuera tal vez de ver el ámbito folclórico también, poder también dar como esa colaboración. Incluso invitamos a todas las personas que nos visiten con un código de vestimenta, principalmente al estilo vaquero, con sus sombreros, camisas de cuadros, porque la temática que tenemos este año es de haciendas y fincas, entonces esa es la temática que traemos para las personas que nos gusten visitar. Cabe indicar que la entrada en preventa para este festival tiene un costo de 1.500 colones, y el día de la actividad en 2.000 colones. y el día de la actividad en 2.000 colones.